Lo que fue la pandemia, la verdad que no se salvó absolutamente nadie. Y bueno, la pesca no fue una excepción. Así que bueno, después de dos meses y medio más o menos, de lo que fue una suspensión total de la actividad, no tanto, digamos, de la pesca deportiva, sino la parte de la náutica y demás, porque está muy referido, viste, a la parte del turismo. Así que bueno, eso fue muy restringido. Pero bueno, por suerte, después de la espera, llegó la habilitación, que la estuvo gestionando mucho la Federación Santa Fecina de Pesca y Lanzamiento. Así que bueno, nosotros también nos acoplamos al protocolo que ellos plantearon. Que bueno, que el protocolo indica, a ver, como un deporte individual y al aire libre, lo que más hincapiase es en la parte del distanciamiento entre las personas y utilizar solamente los elementos de cada uno y no prestárselo. Así que bueno, muy contento de que se haya dado. Y bueno, la respuesta de la gente fue muy buena, porque la verdad que lo esperaba. La pesca deportiva justamente fue uno de los primeros deportes que se habilitó, teniendo en cuenta lo que decís, Matías, que realmente las condiciones son totalmente favorables para que se puedan desarrollar. Sí, exactamente. Fue una de las primeras actividades que se habilitó. Lo primero que fue, fue en Corrientes, en la provincia de Corrientes. Y bueno, automáticamente se acopló la provincia de Santa Fe con la de Entre Ríos. Así que bueno, ya tenían los protocolos listos. Que básicamente implica el uso del tapabocas, como en cualquier ámbito que nosotros hagamos ahora, la verdad que tenemos que acostumbrarnos a usarlo. Y como te dije anteriormente, el distanciamiento entre las personas y la actividad que sea en clubes, digamos, en instituciones deportivas. No en espacios públicos, porque viste el tema de la plaza y qué sé yo, eso está prohibido. Pero bueno, nosotros tenemos acá el predio del club, que la verdad está muy pero muy lindo y es bien amplio, así que no, no hay demasiados inconvenientes. Eso también hay que tener en cuenta el hecho de que Argentino pudo volver a utilizar justamente este predio que me decías que está teniendo mucha concurrencia en estos días. Sí, realmente la verdad que es muy utilizado, es de uso exclusivo para los socios. Así que sí, realmente el fin de semana yo estuve, que pedí una vuelta ahí, porque estuvimos haciendo una serie de trabajo y la verdad que la concurrencia es mucha. Así que bueno, pero siempre recomendándole a la gente, el distanciamiento. Y bueno, el predio realmente está con todas las comodidades y solamente está a 28 kilómetros de acá de la ciudad, así que no hay ningún tipo de inconveniente para las personas trasladarse. Teniendo en cuenta que no hay mucha actividad, por eso la gente se inclina mucho a lo que tiene que ver la pesca. La gente que se quiere acercar al predio costero, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Tiene días y horarios exclusivos para ir o cómo se puede manejar? Sí, la gente que es socia puede retirar la llave por la Secretaría del Club. El Club está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el horario que están haciendo con el tema de la pandemia y que no hay mucha actividad deportiva, hacen horario corrido. Así que bueno, las personas que son socias van con el carnet a la Secretaría y retiran la llave como para ingresar, no sé, todo el predio. El predio está en el kilómetro 433 de la Ruta 11 y bueno, cuenta con todos los servicios, parrillero con parrilla, lube eléctrica, baño para caballero, para dama, el predio está cerrado, máxima seguridad. Así que bueno, la verdad que está muy pero muy lindo, mesa, con silla, prácticamente no hay que trasladar nada. Así que bueno, invitamos, ya que aprovecho la nota, Valentín, para invitar a todos los socios y que se acerquen al club. Exacto. Matías, te pregunto también, bueno, en relación a todo esto que estamos hablando de la pesca deportiva. ¿Tenían alguna competencia, algún evento planeado para estos meses? ¿Cómo viene la situación en cuanto a lo que tiene que ver con lo deportivo? Sí, nosotros tradicionalmente hacemos el torneo de pesca la primera o segunda semana de noviembre. Y bueno, por el éxito que tuvimos el año pasado, teníamos pensado hacerlo en mayo, cuando las temperaturas no son tan frías. Pero lamentablemente ahora nos agarró esto, tuvimos que darlo marcha atrás. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en noviembre, porque no se puede hacer amontonamiento de gente y qué sé yo. Y bueno, eso vamos a tener que ir viéndolo con tiempo. Esperemos que se pueda, porque la verdad que la gente lo está esperando mucho. Bueno, invitamos a toda la gente que esté interesada, que se acerque, que el predio es un lugar muy interesante. Me decías, todas las comunidades que tienen allí. Sí, exactamente. Los invitamos a todos, así que bueno, y a cuidarse para aprovecharnos la oportunidad que nos dan, que podemos hacer el deporte que tanto nos gusta. Matías, te saco totalmente de tema. Contame, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Es una cuestión que viene de familia. Sí, a ver, arrancó mi abuelo, ¿no es cierto?, en el tema de la subcomisión. Cuando se hizo el predio no estaba todavía en la parte donde es ahora nuevo. Estaba en el bañado de Bellini, perdón, en el bañado acá de Caima. Y bueno, después el club en el año 99 vendió y compró en el lugar que estamos ahora. Que bueno, hubo muchos años, no se hizo la actividad, el predio medio que se vino abajo. Y nosotros arrancamos hace nueve años. Y bueno, por suerte, con el apoyo de la comisión directiva, de la Mutual y de la gente, pudimos darle una vuelta de tuerca, ¿no es cierto? Y bueno, muy contentos por los resultados que estuvimos logrando.